Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos como cada día llevando un espacio, una cita que tenemos con el emprendimiento desde el Canal Parque Gabriel García Márquez, conectando con un día precioso, con la gente que se desplaza hasta nuestras instalaciones, porque bueno, afortunadamente ya poco a poco se está reactivando la economía y pues tenemos la dicha de poder disfrutar de ese parque tan hermoso. Hoy con tres emprendedoras maravillosas, que me siento hablar con ellas y yo creo que no terminaríamos. Y en esta media hora vamos a resumir tres historias de vida muy bonitas. Vamos a conocer el poder de los cuarzos y cómo esta mujer, partiendo de una historia de vida, de sus padres, llegó a descubrir cuál era su propósito y él nos trae velas, jabones intencionados y unos cuarzos. También vamos a tener juguetes con propósito, que sirven para personas con discapacidad, sin discapacidad y también tiene que ver mucho con Emanuel, un chico hermoso, que es el hijo de nuestra invitada y ya enseguida conocemos su historia. Y pues también vamos a tener accesorios para el cabello. Los invito para que nos acompañen este ratico de misión posible, vamos a iniciar con Lady, Lady Zuluaga. Ella nos trae este bonito emprendimiento que hace parte de una historia de vida. Ahora, les menciona ahorita Emanuel, ese es el nombre de su hijo, que en ese momento tiene ocho años, pero cuando él tenía tres, esta mujer que es docente dijo, pues voy a hacer algo que sirva para ayudar a mi hijo. La saludamos, Lady, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias. Eres docente, había estado trabajando mucho tiempo, decidiste hacer una pausa para cuidar a tus hijos y finalmente pues has retomado tu trabajo, pero sin abandonar esto, esto que se llama Vaca Morada. Vaca Morada, que enseguida nos vas a contar por qué se llama así. Claro que sí. Cuéntanos entonces un poquito cómo nació todo esto. Bueno, este emprendimiento nace de la necesidad de ayudar a mi hijo menor, Emanuel, quien tiene dos discapacidades, en el momento en que el médico nos dice o lo desahucia por la situación de salud, empezamos a buscar respuestas y a mirar qué podíamos hacer para ayudarle a potenciar sus habilidades. Iniciamos haciendo estos libros de tela, que fue lo primero que se me ocurrió, para ayudar también a otras personas que pudieran acceder a servicios de terapias y otros servicios porque no tenían recursos y veíamos que a veces no les prestaban el servicio a los niños por falta de un pasaje o algo así. Muy bien. Al principio ayudábamos con esto. Perfecto. Emanuel es tu hijo de ocho años, Juan José tiene once. Sí, el mayor. Y Víctor es tu esposo, que estaba ahí siempre acompañándote también en todos los procesos que la vida nos ofrece. Bueno, Vaca Morada, ¿por qué ese nombre? Bueno, ese nombre nace del momento en que nos dicen exactamente los diagnósticos de nuestro hijo, o yo por lo menos me sentí como una Vaca Morada, algo raro, algo que no existe. Nos dijeron, su hijo tiene una enfermedad que es hasta rara para pronunciar, síndrome de Cullen-Debrise y un déficit de carboxilasa de cadena corta, o sea, ¿qué es eso? Entonces, me sentí yo como una Vaca Rara, una Vaca Morada, o sea, ¿qué hago? De hecho, hasta crucé los ojos, el logo de la vaquita es una vaquita visca porque no sabía eso con qué se come y resulta que sí, existe la enfermedad y hay un tratamiento que es paliativo, pero que se puede acceder a él. Bueno, y me encanta además porque tú no te dice por vencida, cuando te dicen es que su hijo tiene una parálisis cerebral, nunca va a caminar, nunca va a hablar, y pues a Manuel hay que verlo porque ahora camina, porque se hace entender y porque va para adelante, ¿qué viene? O sea, ¿cuál es el mensaje al final? Pues nunca darnos por vencido. Sí. Y sobre todo, pues, Lady parte de ese libro que vemos allí, quiero que me lo pases por favor y lo mostremos a nuestros televidentes, Juego y Aprendo. Esto nació hace cinco años, este libro. Sí. De acuerdo. Porque Emanuel no sabía ni siquiera coger la pinza, no sabía cómo abrocharse un pantalón, subirse el cierre, entonces yo decía, ¿cómo le enseño a Emanuel esto? Porque él necesita eso para la vida. A pilar, por ejemplo, para él era muy difícil, guardar dentro de un bolsillo todavía le sigue siendo difícil, entonces inventamos esto para ayudarle a él a aprender colores, el orden, a colocar las cositas, por ejemplo, este es para aprender a desabrochar la camisa, que es una habilidad que deben de tener no solo los niños con discapacidad, sino todos los niños. Entonces ya después evolucionamos con los productos para ofrecerle a todas las personas, pues los animales, para ofrecerles que pudieran desarrollar habilidades que de pronto en el momento no se pueden tener. Muy bien, o sea, este es un libro que hiciste en su día lleno de amor, con toda la intención para que Emanuel aprendiera esas habilidades que estás describiendo, que a veces incluso nos parecen sencillas, fáciles, abotonar, desabotonar, pero para un niño en situación de discapacidad puede resultar muy complejo. Pero después de esto vino entonces todo lo que estamos viendo aquí y quizá podemos irnos a mostrar. Ya la evolución de otros libros, también con la misma intención, pero pues ya más pulidos. Estos, por ejemplo, cuando los iniciamos fue porque en el hueco me regalaron telas, máquinas y pues fue todo regalado y ahí nació. Ya esto ya es más comercial, pero igual ya más pulidito, también con la misma intención. Por ejemplo, este ejercicio de colgar la ropita acá es para aprender a hacer el agarre de la pinza, que es muy importante para aprender a escribir. El cierre del pantalón, que no saben, la brega que me dio para que Emanuel aprendiera. Yo le tenía que poner sudaderas porque él no le daba pues para ir al baño. Y este, por ejemplo, para enhebrar, que es muy importante también para el amarrado de los zapatos. ¿Cómo te inspira tu hijo, Leidy? ¿De qué manera, la verdad, logras llevar a cabo esto que ha ido creciendo en el tiempo? Porque no te quedaste ahí, sino que dijiste, bueno, vamos a hacer algo enfocado no solamente a las personas en situación de discapacidad, a los niños, sino también a los adultos. Y creaste otros elementos para desarrollar la cognición, que es la memoria, el aprendizaje, todos esos otros procesos tan importantes en el ser humano. Entonces llegamos a estos otros. Sí, al principio estaba muy cerrada como en hacer los libros para potencializar habilidades. Ya después vimos que las habilidades son para todas las personas, no solo para el que está en discapacidad. Cualquiera que esté aquí puede desarrollar una habilidad cognitiva. Entonces tenemos juegos para desarrollar pensamiento matemático, para desarrollar incluso, hay una psicóloga que está utilizando algunos de mis juegos para trabajar la ansiedad, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el orden. También tenemos, por ejemplo, la parte cognitiva y tenemos una serie, estas tarjeticas que están a este lado, son una serie de ayudas para enseñarles a los niños rutinas, la importancia de tener una rutina, hacer una agenda, reconocer diferentes aspectos de la vida, por ejemplo, la parte sexual, cuando es una persona niño, cuando es adulto, cuando, cómo se caracteriza y son productos educativos. Ahí las estábamos viendo en pantalla y llegamos también a un juego que incluso me decías hace un momento, que es este que vemos por aquí, es una lotería que sirve para las personas que tengan dependencias a las drogas o algún tipo de adicción. Sí, hay una línea de juegos que tenemos enfocada al apoyo profesional, entonces para desarrollar, digamos, esa cultura de reconocer la necesidad de, de pronto el profesional trabaja con este tipo de productos para identificar algunos consumos en drogadicción o maltrato infantil, entonces tenemos una serie de loterías que se manejan pues con este objetivo. Muy bien, Leidy, un gusto tenerte hoy en Misión Posible, quiero que nos dejes tus redes sociales, las mencionabas hace un momento, han estado apareciendo, pero que seas tú quien las diga, para todas esas personas que nos ven y quieren un juguete de estos para mejorar la capacidad. Claro que sí, en Instagram y en Facebook estamos como arroba vacamoradatienda y tenemos página web www.vacamoradatienda.com Leidy, gracias por estar aquí en Misión Posible. A ustedes, muchas gracias. Encantada de tenerte en este espacio, vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible y llega el momento de dar la bienvenida a Trocito de Azúcar, es que me quedé con el nombre de este emprendimiento pensando, porque es muy dulce y entonces cualquiera diría, será una repostería, no, no es una repostería, son accesorios para el cabello que los está haciendo nuestra querida Saray Bello de Hoyos, además tiene un nombre así como de... Entonces, tú tienes un nombre y apellidos como de realeza, Saray, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias por la invitación. Tienes un acento, como que no es muy paisa. No. ¿De dónde eres? Soy de Montería. De Montería, gracias por traer la sabrosura de Montería, toda esa gente costeña, me gustó mucho. No, 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 no. Saray, ¿qué inspira este emprendimiento? Porque tú eres tecnóloga en gestión de mercados, habías trabajado mucho tiempo en esto, pero finalmente decidiste dedicarte a hacer accesorios para el cabello. Sí, bueno, mi inspiración son la motivación, sería estar más tiempo con mis hijos. Y siempre me he sentido muy identificada con todo lo que es el arte manual y en la búsqueda de tantas cosas que hay hechas a mano. Llegó el día en que sentí que me apasionaba más crear, crear desde cero, desde mi inspiración, algo que fuera especial, ya sea para un cumpleaños. Y me sentí que crear accesorios para niñas era lo mío y desde ahí empecé. Yo pienso que Samantha, que tiene tres añitos, tuvo mucho que ver en esto. Jader es tu hijo de seis. Sí. Entonces, claro, nació Samantha y es más o menos el tiempo que lleva este emprendimiento. Dijiste, le voy a hacer esas de ademas a mi hija y qué bueno que también las hagamos a juego para la mamá. Más o menos fue así. Sí, sí, claro, porque quería incluirlos también a ellos en mi proyecto, porque si ellos son mi inspiración, también quiero que hagan parte de todo este proceso. Bien, ¿de dónde te viene ese gusto por el arte? Quizá en la familia, viste que alguien hacía ese tipo de cosas, cosía. Sí, en mi familia, pues, todas mis tías, mi mamá, mis abuelitas son modistas. De hecho, tengo tíos astres y mi papá es músico, entonces siento que tengo como esa vena de artística. Muy bien, Sara, vamos a empezar a describir lo que estamos viendo en la mesa. Para empezar, vamos a empezar por aquí. Yo me la voy a poner después en ratito que tengamos de entrevista, si te parece. Claro que sí. ¿Listo? Me decías, logro hacer cosas manuales que quizá la gente alce a máquina. Sí. Hablemos de esta, por ejemplo, ¿qué detalles tiene? Bueno, esa es un halo elaborado en alambre de oro golpe. Tiene flores hechas en tela, quemadas a mano y todo el entorchado fue hecho a mano. Bueno, yo me la voy a poner un ratito, ¿de acuerdo, Sara? Ok, sí, claro. Sigamos por aquí. ¿Qué materiales sueles usar en ese tipo de accesorios? Bueno, mi materia prima son las telas y las cintas. Siempre utilizo, por ejemplo, esa tiene tela satín y también manejo lo que es el tul para darle como ese detallito brillante y especial que tiene el accesorio. Muy bien. Esa que está llena de color, preciosa. Sí. Esa es una coronita. Muy bien. Se ve como una temática navideña, pero me encanta porque es como muy, muy alegre, muy bien. Exactamente. Y esa tela que utilizas aquí? Es español en sí. Español en sí. Sí. Muy bien. ¿Eso cómo se pondría? Dices que es como una corona. Sí, y se realiza el lazo en la parte de atrás. Ah, ok, para que quede en esta forma. Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí, Soray? Bueno, mira, también manejo este tipo de accesorios que son diademas personalizadas temáticas. Esa es una tipo orejitas de gato. De pronto queremos hacer una fiesta en la que todas vayamos con la misma diadema, la celebración de un cumpleaños, como lo decías hace un momento. Sí, o despedidas de soltera, que le ponemos la diadema de flores y el velo, todo ese tipo de detalles lo manejamos en trocito de azúcar. Perfecto, trocito de azúcar. Escuchen bien, ese trocito de azúcar tiene que ver con tus hijos. Sí. Me lo decías también. Sí, sí, sí. Esos son los que te mueven a ti en la vida. Sí, claro, es que ellos me inspiran a hacer todo y me motivan a seguir como en este proceso de mi emprendimiento. Miguel es tu esposo y tampoco lo dejemos de lado porque él te acompaña, trabaja en otra cosa, pero igual él también te ayuda de alguna manera. Sí, de hecho, él siempre está ahí como impulsándome, como no importa, vamos adelante, a pesar de las adversidades, él me dice, tú trabajas muy bien, tienes que seguir, si este es tu sueño, no, no lo dejes. Entonces, él es como que siempre me apoyo ahí. Perfecto. Vamos a mostrar esas que tienes en la mano. Vale, vamos un poquito de estas. Esas son para recién nacidas. Esas siempre procuro elaborarlas en esa base que es de nylon porque se van ajustando a la medida de la cabecita de la bebé. Claro, y no la maltratan. No la maltratan para nada. Muy bien. Y aquí veo otras que de pronto son para niñas un poco más grandes, esas moraditas. Sí. Llenas de color. Sara, qué rico tenerte aquí en Misión Posible, aprender contigo de estas manualidades que haces con el alma y con cariño. Quiero que nos dejes sus redes sociales. Sí, claro, muchísimas gracias. En Facebook e Instagram estoy como Trocito de Azúcar. Y mi WhatsApp es 312-422-2982. Sara, y muchas gracias por estar en Misión Posible. Siempre bienvenida. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muchísimas gracias. Estás a gusto, estás más tranquila. Ella estaba súper nerviosa al principio, pero no se te notó nada. Muchas gracias, Sandra. Muy bien, vamos ahora a ese minuto con el experto. Soraya Mesa nos dice por qué es tan importante registrar la marca en el momento de emprender. El registro de marca es la protección más conocida a nivel industrial, a nivel empresarial. Y es básicamente yo proteger ese desarrollo comercial que tengo. Las marcas se vuelven un monopolio de explotación porque con el registro adquiere un derecho y ese derecho es renovable en el tiempo. Hoy en día, la marca, digamos, es el registro más conocido y es el registro al que más los empresarios en este momento le aplican. ¿Por qué? Porque cuando yo no la registro, puede venir un tercero y apropiarse de mi marca. Porque con la expansión de este mundo digital, cuando damos clic, nuestra marca ya la están viendo en China, la están viendo en Alaska, en cualquier confín. Entonces, es muy importante en este momento la protección de la marca en mi país de origen o en cualquier país donde yo quiera ir. Básicamente es un proceso muy sencillo, es un proceso en el cual Pro y Marcas te hace todo el acompañamiento en Colombia o en el mundo, no solo del registro, sino también del monitoreo a nivel mundial. Gracias, Soraya, por esa recomendación que nos dejas hoy acerca del registro de marca. Muy importante a la hora de emprender, de montar un negocio. Y saludamos a nuestra siguiente invitada a Misión Posible. Ella es Nadia Ramírez, una diseñadora industrial que ha soñado con su marca, que ella trabajaba, mejor dicho, trabaja mucho tiempo con una reconocida marca de zapatos, pero no abandonó este sueño, como que lo construyó a la par y la pandemia le dio la posibilidad de decir esto es de lo que quiero vivir. Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Bienvenida a Misión Posible. Gracias. Bueno, tú vienes de una familia, no sé cómo decirlo, muy espiritual, muy conectada con todo el tema que hoy nos traes, que son los cuarzos, las velas, el intencionar, el encontrarnos, incluso en el camino, con personas que resuenen en nuestra misma frecuencia. Así es. Así es, tus padres, a quienes tienes incluso tatuados en tus brazos. Maravillosos, Norbey y Lidia, que incluso ya no hacen parte, no están en este mundo, pero han sido, yo creo que, un poco tu inspiración. Finalmente, ¿cómo llegas tú a LifeSnow.com? Bueno, LifeSnow es una búsqueda de encontrar cuál es mi propósito y reflejar a través de mi marca, quién soy, cuáles son mis ideales, cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias. Y definitivamente lo más importante que hay que rescatar es que todos vivimos como en el pasado, con culpas o con ansiedad en el futuro, pero no estamos en el ahora. Y por eso es que LifeSnow ha querido desarrollar productos que se conviertan en amuletos y también rituales. Y también como que los momentos más cotidianos podamos hacer un ritual de ellos. Desde el momento en que nos levantamos y nos bañamos, nos alimentamos, nos sentamos en la mesa, podemos prender una vela, nos cuidamos nuestra cara, nos hidratamos. Entonces, todos esos productos para esos momentos y que trasciendan, que dejen de ser un producto y se conviertan en un amuleto para nosotros. Muy bien. Hablando de rituales y de amuletos, si tú dices que los traigamos a nuestra rutina diaria, ¿qué tal si empezamos a describir desde esos termos que vemos aquí, que están con un cuarzo dentro y que finalmente nos sirven para tomar agua, para intencionar? Entonces, partimos de ahí y vamos describiendo todo lo que vemos en la mesa. Claro que sí. Bueno, estos termos son para tomar agua gematizada, pues todos sabemos la importancia de hidratarnos y del agua en nuestras vidas. Pero además de esto, es que los cuarzos vienen de la tierra, vienen como en su forma perfecta. Y al nosotros meterlo dentro del termo e intencionar el agua con un propósito, el agua va a empezar a vibrar, no solamente la piedra, sino todo el agua va a vibrar con esa misma energía con la que viene el cuarzo. Y nosotros al ingerir el agua, que sabemos que nuestro cuerpo es 70% agua, empezamos todos a vibrar, no solo desde afuera con el cuarzo, sino desde adentro con el agua gematizada en esa misma energía vibratoria. Y además, con la intención, vamos a estar súper conscientes cada vez que estamos tomando agua y cuál es nuestro propósito en la vida. A la hora de escoger un cuarzo, porque claro, aquí vemos distintos, allí está el cuarzo rosa. Ajá, amatista, onyx, cuarzo cristal, fluorita y citrino. Muy bien. ¿Es importante escoger ese cuarzo con alguna intención en particular o simplemente como que me está llamando ese, ese es el que quiero? Nosotros siempre tenemos algo que es como nuestro cerebro consciente y nuestro cerebro como inconsciente, ¿cierto? Ese cerebro consciente siempre nos dice qué es lo que tenemos que hacer, entonces ese cerebro te dice, ay no, decime para qué sirve el cuarzo rosa. Ajá. No, el cuarzo rosa es para el amor. No, yo estoy súper bien del amor, no lo necesito. Pero resulta que ese cerebro inconsciente te hace sentirse, sentirte atraída por el cuarzo rosa y ese inconsciente es el que sabe lo que tú necesitas por medio de una, una ley que yo llamo ese principio de resonancia y es que ese cuarzo que te atrae es el que en este momento necesitas para tu propósito en este momento, porque somos seres cambiantes, hace dos años no es lo mismo, no queríamos lo mismo que queremos ahora, ni somos las mismas personas y estamos en constante devenir y cambio, ¿cierto? Perfecto. Entonces es eso, yo les aconsejo que mejor ese cuarzo que los atrae, que no pueden dejar de mirar, que siguen pensando en él, ese es el que necesitan en este momento. Es como la intuición que te lleva allí. No, y es muy mágico porque entonces les digo que escojan el cuarzo y luego les muestro el beneficio de ese cuarzo y me dicen... Justo lo que necesitaba. Exactamente. Muy bien, tenemos unas esencias también en forma de cuarzo. Sí, yo quise desarrollar, obviamente mi expertise es desarrollo de producto y quise generar como esta coherencia entre los dos obeliscos, este que trae el obelisco, el termo. Si quieres vamos a mostrarlo por acá. Y mira el rolón que también trae un obelisco y es simplemente mezclar el mundo vegetal de los aceites esenciales con el mundo mineral de los cuarzos. Entonces poder generar un rolón, que acá les voy a abrir este, un rolón que contiene aceites esenciales dentro del cuarzo para que por medio de la aromaterapia, obviamente cada uno de ellos, este es el rolón merecer para podernos como conectar con ese ser que de verdad somos y este es el rolón sanar, porque el cuarzo rosa es para el amor universal y el amor propio y sabes que nosotros como seres humanos tenemos que sanar muchas cosas en nuestra vida y así entonces por medio de la aromaterapia nosotros nos aplicamos el aceite esencial y también cargamos el rolón con nuestra intención y así estamos muy concentrados también y enfocados sobre todo en el ahora y en nuestro propósito. Perfecto Nadia, tienes muchas cosas, vamos a avanzar entonces con los jabones que tenemos aquí, que de hecho estos son individuales, me decías que este es un kit. Este es un set de siete chakras que trae los mismos siete jabones pero en una versión de 65 gramos para que arranques tu proceso desde el chakra raíz, nosotros tenemos muchos chakras pero los más comunes son siete, que arranquemos desde el chakra raíz y empecemos a subir hasta nuestro chakra corona, entonces es como un proceso de irlos activando e irlos sobre todo equilibrando, nosotros los tenemos activos pero están unos en desequilibrio según lo que tengamos que trabajar, entonces lo que yo te decía es muy rico hacer rituales porque uno generalmente se levanta pensando en que tiene que llegar, que llegó tarde, no se baña, no se baña con conciencia, no activa, no se despierta, no se concentra en propiciar ese día como tú lo quieres hacer y estos jabones te enfocan en ese propósito cuando te estás bañando y cuando se acaba el jabón pues te queda el cuarzo para que lo lleves contigo con ese propósito. Me encanta Nadia, lo que nos enseñas hoy, vemos también velas que también sirven para los rituales, aquí tenemos accesorios, collares, pulseras y pues esto para el cuidado también de la piel, ella me decía, esto es una muestra, así que quiero que hagas una invitación a las personas que nos ven a que te busquen en redes sociales y pues seguramente van a ver muchas más cosas de las que están viendo hoy aquí. Claro que sí, en Instagram estamos como lifeisnow.co y en Facebook estamos como lifeisnowcolombia. Nadie agradecerte por estar aquí. A ti muchísimas gracias por la invitación. Me encantan, mejor dicho me encantaron mis emprendedoras del día de hoy en Misión Posible, quiero agradecerles a todas, a Sarai, a Leidy y a Nadia por estar aquí, incluso lo comentábamos, no es casualidad nada, es casualidad, aquí ellas ya estaban hablando incluso de por qué los juguetes que hace Leidy, cómo intencionar esto, con los accesorios también de Sarai, en fin, gracias por estar en Misión Posible, ustedes pueden también hacer parte de este espacio, misión posible, arroba telemedellín.tv, escríbanos y vengan a ser parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.